Renovada la Casa del Dragón tras dos capítulos. La verdad es que se dice que la autorización de la renovación llegó mucho antes de la emisión del segundo capítulo. Pero bueno, quedaba mejor así en el título, ¿no te parece? Según HBO, el primer capítulo de la Casa del Dragón fue visto por más de 20 millones de personas solo en Estados Unidos. Así que seguro fueron muchísimo más en el mundo. ¡Eso es un montón de gente! La buena noticia es que tendremos trama para rato. Si la cosa sigue con tan buena pinta como está hasta el momento. La serie lleva emitidos hasta el momento dos capítulos de ocho que serán esta primera temporada. Y lo cierto es que las especulaciones de los fans no se han hecho esperar. Las hay desde que salió el primer capítulo y incluso muchísimo antes. Desde lo que se muestra y lo que se omite hasta la caracterización de los personajes. Todo se analiza en detalle. Debemos confesar que está muy bien montado todo y la historia de la familia Targaryen de momento no defrauda. Tiene a la gente pegada al sillón el domingo en la noche y todos sabemos que conseguir que una serie logre enganchar como en su momento lo hizo Betty la Fea, Los, Los Sopranos e incluso Juego de Tronos no es una tarea sencilla. Porque complacer a una audiencia que cada vez está más hastiada de todo y que es más exigente cada día que pasa no es una tarea envidiable. Así todo podemos decir que la Casa del Dragón lo ha conseguido y de momento estamos todos deseosos de saber qué va a pasar con Daemon la princesa reinera e incluso el rey Viserys y su nueva esposa. Y bueno, confieso que también quiero saber qué pasa con los dragones porque en esta serie tienen un montón y cuando vimos Juego de Tronos llevaban siglos sin ver dragones en este mundo. A pesar de que en el primer capítulo nos aclaran que esta serie comienza menos de dos siglos antes de Daenerys Targaryen. Raro, ¿no crees? Así que seguiremos disfrutando de esta primera temporada. Especularemos, leeremos de nuevo o por primera vez los libros y esperaremos un año para ver la segunda temporada de esta serie. Porque eso sí, no te emociones todavía. La segunda temporada no la veremos sino hasta el 2023. ¿Qué te parece esta noticia? ¿Estás viendo la serie? ¿Te ha gustado? Ven y comenta y cuéntame tu opinión. Me gustaría saber qué opinas de esta adaptación de los libros de George R. R. Martin. Te leo en los comentarios. Mi nombre es Diana y como siempre es un gusto y un placer compartir contigo este ratito. Recuerda darle a la campanita y seguirme. Nos vemos pronto.